Les di la bienvenida a los gremios, primero, bueno, estuve conversando por cerca de 15 minutos. Pero bueno, cuando hay una reunión con todos los gremios y escuchar a cada uno de los precios de las cuestiones, se hace difícil, pero lo importante de esto, lo que hay que recetar, es que se abrió el diálogo, en forma conjunta, porque nosotros veníamos conversando y dialogando con cada uno de ellos. No pueden decir que este gobierno no tenía diálogo, ayer quedó demostrado. Y estamos hablando justamente sobre este, en una mesa de diálogo amplia, y siempre hablando con la verdad, y buscando el entendimiento de todas las partes, porque uno entiende, los comprende, les agradece, como lo he dicho, las manifestaciones como las han realizado, a través de, con tranquilidad, como corresponde cuando uno hace un reclamo, pero lo importante es el diálogo, buscar conciencia y la razonabilidad, por sobre todas las cosas. Ustedes ya saben que se han manifestado en cual van a hacer unos días de retenciones y demás, pero nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y vamos a buscar entre todos la solución. No podemos buscar soluciones mágicas, saben muy bien, lo han manifestado el señor Ministro, saben que el pago escalonado no es un capricho de este gobernador o de este equipo de gobierno, es de acuerdo al dinero que estamos teniendo, de acuerdo a los ingresos en forma mensual, y es fondos propios, con fondos propios exactamente, eso implica mucho esfuerzo. Y estamos pagando, nosotros pagamos el día anterior, pagamos el día 9, el día 16 y el día 23, ayer pagamos los pasivos y terminamos de pagar los activos, ahora ya están depositados hoy el recurso de la mañana. Es decir, en 15 días, 20 días, pagamos la totalidad, el 100% de los problemas de la administración pública. ¿Cómo se va a aplicar el decreto de ajuste? Porque lo hablaron con el gabinete y también con los gremios, pero ocupa cómo puede impactar eso el recorte generalizado. ¿Impactar dónde? ¿Cómo va a impactar en los empleados que cobran horas guardia, horas extras? La hora guardia la va a tener y va a cobrar, la van a seguir cobrando quienes realmente trabajen con horas guardia. Ahora las horas cátedra exactamente lo mismo, del personal para la salud, perdón, para la educación, y aquellos por ahí, que sí es cierto también, que por ahí personas que no están contratadas, si no están en plantas temporarias, cobran a través de una deformación a lo largo de todo este tiempo de la administración pública, lo vamos a regularizar de caso por caso. Me preocupa, me duele, porque estamos dialogando con todos y cada uno de los representantes gremiales. Ayer tuvimos un diálogo muy sincero, como nos caracterizan todos nosotros, y lo que sí es cierto es decir, nosotros le ponemos los números sobre la mesa, porque estamos buscando posibilidades también para mejorarnos, porque la paritaria no es solamente hablar de lo salarial, sino también de las paritarias convencionales. Hay muchas cuestiones para mejorar, como lo estamos haciendo, lo que vos acabas de nombrar, horas cátedra, horas guardia, es decir, priorizar que se incorpore la gente a plantas temporarias, la que se tiene que incorporar, hay muchísimas cosas para dialogar. Es una situación, el lamento que se hayan manifestado que van justamente a llamar dos días de paro, tres días de paro en realidad, eso no es bueno para la provincia, no es bueno para el diálogo, porque nosotros, te reitero, hablamos con sinceridad y mostramos los números y la realidad, y nosotros estamos pagando el 100% con recursos propios, y hoy es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los chubutenses, todos los chubutenses.